Vamos a ver, esta por ejemplo Yo creo que ya hemos bastante tiempo haciendo esto Tenéis mucha falta de práctica, mucha, mucha, mucha Esto nos permite tirarse 10 o 12 horas haciendo funciones y se aprende Sobre que tenéis el tiempo y las ganas El tiempo lo tenéis, lo que faltan son las ganas Primero se hace el dominio Se igual ha denominado a 0 y dan dos números Más 4 y menos 4 Entonces hay que hacer todas las acíntotas verticales Límite cuando x tiende a 4 por la izquierda Límite cuando x tiende a 4 por la derecha Límite, esto no es ni fácil ni difícil Es seguir una serie de pasos Ya está Entonces si no, no sale porque no estamos siguiendo esos pasos Entonces apuntaros los pasos y seguirlos siempre Es bien fácil Entonces 4 por la izquierda es 399 Arriba me da positivo y abajo me da negativo Menos infinito 4 por la derecha es Arriba me da positivo, abajo positivo, más infinito Menos 4 por la izquierda es menos 4,01 Aquí me va a dar negativo Y aquí positivo Va a ser menos infinito Y aquí me va a dar Negativo, negativo, más infinito Yo lo que hago sustituir Si tenéis algún problema coge la calculadora No hace falta También hay que ver si tiene asíntotas horizontales Tiene, sí Porque el grado del numerador es menor que el grado del numerador Si es menor o igual Tiene horizontal Si esto es un grado mayor que esto Tiene oblicuo Y si es mayor Pues ya no tiene nada Pero esta si tiene horizontal Y para sacarla Hay que hacer límite Cuando x tiende a más infinito Y el límite cuando x tiende a menos infinito Entonces sería 100 partidos 100 al cuadrado menos 16 Si no queréis pensar Lo podéis hacer con la calculadora Que da 0 por arriba Y el otro 0 por abajo Con esto yo ya puedo dibujarlo Bueno, voy a hacer más cosas Como por ejemplo la derivada Esa es la derivada La voy a igual a 0 Sería 1 por x cuadrado menos 16 Menos x por 2x Y queda Menos x cuadrado menos 16 Partido de x cuadrado menos 16 al cuadrado Esto siempre va a ser positivo Porque está al cuadrado Y esto si lo igualo a 0 No tiene solución Porque ningún número es rey de menos 16 Pero además puedo decir Que esto siempre va a ser negativo Porque esto es un número al cuadrado Con un menos delante Siempre negativo y negativo Esto quiere decir Que es siempre decreciente ¿Vale? Y yo con eso ya la puedo dibujar Tengo la asíntota vertical Que es el 4 Y menos 4 ¿Vale? Y ahora voy dibujando 4 por la izquierda menos infinito 4 por la derecha más infinito Menos 4 por la izquierda menos infinito Menos 4 por la derecha más infinito Asíntota horizontal Asíntota horizontal más infinito 0 por arriba Menos infinito 0 por abajo Así que haréis algún punto de corte Es el 0, 0 Siempre decreciente Efectivamente es una cosa así Siempre decreciente ¿Vale? Venga Otra Yo need